Ya no hay nada que investigar en el caso del problema que hubo entre los padres de familia y una maestra de la escuela primaria, Sara María Novello, dice el director de educación municipal, Francisco Peraza Palma. Hace un incidente por allá, pero ya tengo entendido que se reunieron el inspector con la maestra, con los padres de familia involucrados, la directora y todo, se ofrecieron las disculpas pertinentes, ya hubo también otra reunión con los padres de familia del grupo y en todo parece indicar que ya está listo, aparentemente ya no hay problema en esa escuela. Y explicó que de manera puntual, el director de esa escuela y los padres de familia buscaron una solución al problema que acusaban a la maestra Yara Ivonne Balbuena de haber agredido a una de sus alumnas. Vamos a decirle que se trata de un caso cerrado, la maestra pues reconociendo el cómo se llama, pues este pequeñito error que se tuvo, ofreció las disculpas correspondientes y ya los padres de familia lo aceptaron y ya todo está bien, todo está resuelto. Peraza Palma valoró la actitud de la maestra, quien en su momento reconoció su error, por lo que el problema no trascendió a más. Fue muy elogiable de su parte que haya reconocido ese pequeño error que tuvo y con la misma madurez también los padres de familia aceptaron la disculpa y eso es lo que hace bonito esto, que cuando uno comete un error hay que reconocerlo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.